Bienvenida, bienvenida, bienvenida. No, 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 si ya lo he puesto. Mi nombre es Javi, Javi Faba, soy improvisador, soy también, bueno, actor especializado en improvisación teatral, soy también director de impro y profesor de talleres de impro. Y hay una cosa que he ido experimentando, llevo ya más de una década, y hay un fenómeno que he experimentado en todos mis talleres siempre, que es que la inmensa mayoría del alumnado siempre han sido chicas, pero con una diferencia abrumadora. Pero luego las compañías de impro que se dedican a, pues eso, más o menos profesionalmente al teatro, esto da un poco igual, lo que es importante ahí es que en cuanto hablamos de subirse al escenario son los chicos siempre los que nos subimos, y las chicas no se suben casi nunca. Hay el mismo porcentaje de chicas, la mayoría, pero en el escenario es a la inversa. Así que, como, bueno, yo soy la persona que dirige y coordina la sección de impro, la hoy, después de deciros esto, yo creo que lo más adecuado es que me quito un poco de enmedio y deje mi espacio a ellas y que sean ellas las que se encarguen hoy de realizar el espectáculo. Así que, ¿sí quieres? Buenas tardes, yo soy Sara, soy investigadora y divulgadora científica y la cabecita detrás de este proyecto. Estoy muy feliz de veros aquí hoy. Y hoy la sala de impro se ha convertido en un cinema. Y por eso vamos a ver la historia, a modo de biopic, una historia breve, de niñas o de mujeres que en algún momento de la vida de ellas se decidieron de dedicar su vida, su trabajo, su esfuerzo a la ciencia. Y pero para esto, para crear esta historia, vamos a necesitar de vuestra ayuda. ¿Alguien por aquí no ha visto impro nunca? Levantad la manita. Uy, qué maravilla, muy poca gente, pero alguna gente no ha visto impro nunca, ¿vale? Os voy a contar, la impro es una disciplina de las artes escénicas que tiene el mismo cometido que el teatro, que es contar historias aquí en un escenario y que otros lo puedan disfrutar, pero a diferencia del teatro, no tenemos un vestuario específico, ya veis que vamos con nuestras camisetas y los pantalones negros, ya está. No tenemos una escenografía ni un decorado y sobre todo, lo más importante, no tenemos guión prefijado, ¿vale? Todo lo que pase hoy aquí no ha ocurrido nunca antes ni volverá a ocurrir. Será solamente para vosotras y vosotros y morirá. Y como he dicho Sara, necesitamos vuestra ayuda. Cuando habéis entrado, se os ha entregado una entrada y habéis tenido que señalar entre una disciplina y habéis puesto palabras relacionadas con la ciencia. En este caso, esta persona ha señalado las matemáticas, así que esta primera improvisación va a estar relacionada con esta disciplina, pero además necesitamos para hacer esta historia que nos deis un título, ¿vale? Y lo vais a dar vosotros aquí y ahora. No veo absolutamente nada, ¿vale? Ahora, por ejemplo... ¿Qué? A ver, necesitamos un título, como... Bueno, esto es una sala de cine, pues vamos a intentar que sea así como un poco de película, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre algo en la vida de... ¿Qué? La esponja del espacio. La esponja del espacio. Y por eso, con este titulazo, por esa historia, por ese titulazo necesitamos una protagonista. Tenemos a Inma, a Susana y a Sara. ¿Quién queréis? ¿Alguien? ¿Alguien? Como no os vemos, yo creo que queréis. ¿Quién queréis? ¿Quién queréis? ¿Quién queréis? ¿Quién queréis? Yo he ido por ahí, Sara. Yo he ido a Inma. Igual tú a Susana. ¿Quién queréis? ¡Sara! ¿Por qué? ¡Sara! ¡Sara! ¿Por qué me tocaste? Sí, Sara, venga, fenomenal. Bueno, pues tenemos un título. O sea, nos habéis dado todo, si es que en realidad ya lo vamos a hacer tantísimo. ¿Cómo era el título? El título es La esponja del espacio, ¿verdad? Si no me equivoco. Tenemos un título que es La esponja del espacio. Tenemos una disciplina que son las matemáticas. Y tenemos una protagonista que es Sara. Ahora solo necesitamos que nos deis un poquito de energía, un poquito de... ¿no? Para que nos animemos y lo hagamos bien. Así que vamos a repetir todas juntas. 3, 2, 1, impro, ¿vale? Y así. Eso es un montón. Va a ser maravilloso. Venga. Todas juntas. 3, 2, 1, impro. 3, 2, 1, impro. ¡Sarita! ¡Mamá! Ven, cariño. A ver, sí. Qué fosiva es siempre. Es que lo que más te gusta es ir a la hora del baño, ¿a que sí? Sí. Venga, pues ya está. ¿Puedo? Mira, tócala. El agua. ¿Está buena? ¡Oh, está deliciosa! Bueno, pues al bañito, ¿vale? Venga, cariño. Ven. Ahí. Te he puesto ahí los juguetes del espacio, esos que tanto te gustan, ¿vale? Y la esponja... Eso es Marte. Margarito Marte, todo rojo. Toma la esponja. ¿Y ese de ahí qué es? ¿Eh? ¿Eso qué es? Eso, eso, eso tiene anillos de Saturno. Sí, claro, que tiene anillos de Saturno. Pero... ¿Y ese? ¿Y la esponja? ¿Qué es? Pues la esponja es... Tienen... Es esponja, la verdad, no te voy a mentir. Pero tiene un poco... ¿No parece un poquito un puente grito? ¿Eh? ¡Oh! Sí, parece roseta. Eso que parecía un... 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 Un cacahuete. Ay, madre, tiene cinco años y ya sabe más que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Namai! Oye, que acabo de salir de la ducha... He usado dos esponjas, pero que no te importe. Parece que te importa. Es que... Es gustosísima. Claro que me la quedaron mis manos. Fumo a... En un pueblo de Grecia, donde todavía la van cogiendo desde el mar. Ya decía yo que me gustaba. ¿Y por qué has cogido mi esponja? Hombre, compartimos habitación. La universidad une mucho. Yo te dejo mi toalla cuando tú quieras. Te lo aconsejo. Bueno, ¿eh? ¿Pero la puedes usar? No. Pero, a ver... Dejo mi esponja aquí, ¿eh? No me la coja nunca más. Y... ¿Te has enterado? ¿Ves? Es que no ha puesto exámenes. ¿Tú lo has estudiado? Me lo he mirado. Ah. Es que... Se está poniendo duro. Yo no sé si conseguiré terminar la prueba de astrofísica. Es que hay muchas matemáticas. Igual... Igual me conviene algo más de cacharrear. Igual podemos construir un cohete entre tú y yo. Los baños separados. ¿Un cohete? Sí. Pero no, era... Pues no tengo nada que hacer este fin de semana, natural. ¿Por qué no intentarlo? Vale. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿La parte de matemática de los cuentos, de cómo se mueve el cohete en el espacio? ¿O eso de...? Yo apretar tornillo. ¿Tú apretar tornillo? Yo apretar tornillo. Vale. ¿Y cuántos tornillos vas a necesitar por un cohete? No lo sé. Pero... ¿Me paso por el IKEA? No. Eso no es el tipo de tornillo que necesitamos. No lo sé. Pero bueno. No te preocupes. Maripaz, yo... Yo confío de ti. Vamos. Vamos a construir nuestra pareja y nos vamos al espacio. Vale. Ponte a ello, que es que yo tengo un barril. Ponte tú. Y yo mañana me incorporo con fuerza. Te lo juro. Confío en ti. Confío, confío. Confío a hacer bien. Bueno, estamos aquí con Sara Hernández Córdoba, así se llama. Estoy muy nerviosa porque, bueno, teníamos llevado mucho tiempo que iba a hacer esta entrevista. Pero Sara es una mujer muy atareada, ¿verdad, Sara? Sí, la verdad que sí. Mi tarea de científica me lleva mucho tiempo. Pero luego, es que me gusta. ¿Disfruta usted de la ciencia? Sí, disfruta de la ciencia, de los cálculos, también de los errores, que de vez en cuando lo hacemos. Pero, pero, la verdad es que, es que la, estudiando mecánica, estudiando matemática, pero la física cuántica también me mola. Es que es una persona, usted es una persona del futuro. Usted, yo creo que, la biodiversidad que existe, solamente su cuerpo, es todo marido de una esponja, de toda la luz que nos viene de nuestro sol, no es estrella más cercana. No, yo había hecho un ensayo para esta entrevista, pero luego, es hablar con usted y se recurren a muchas cosas. Por ejemplo, ¿me podría usted contar cómo fue aquella experiencia cuando usted todavía estaba estudiando y de repente le dijo a una compañera, ¿no? Maripá, por eso, le dijo, ¿qué le dijo? Me dijo que tenía un barril ahí, pero yo estaba tan cabreata que le hice la, 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 la jancadilla, y ella se rompió el esterno mastoideo. Dios mío, qué caneta, tú estás maravillosa. Ahora sí que no puedo seguir. Es que, porque tú piensas que un barril es mucho más importante que el espacio. Nuestro proyecto de irnos con un cohete, es que a mí el universo me impresiona, es que lo veo muy grande. Yo debería estar aquí, me he equivocado claramente de carrera, pero no digas eso, igual, igual es mejor que te mates. Pero no, no, no seas tan negativa, no seas tan negativa, ¿eh? Por favor, la imaginación con el método científico, no, llegamos a la observación, vamos a observar muchas estrellas, muchos planetas. Tenerlo, escúchame. Yo ya, yo ya estoy perdida. Estoy perdida, claramente. Eres tú la que tienes que salir pa'lante. Yo es como si te viera, algún día te van a entrevistar, te va a conocer todo el mundo. Y te harán la pregunta, te harán la pregunta. ¿Cuándo fue el momento en el que ustedes decidieron cambiar de la astrofísica a las matemáticas? La piel de gallina tengo. Pues la verdad que fue mirando esa esponja que me regaló mi madre, y ver todo esto hueco, esto lleno, hueco, esta forma tan perfecta, tan asimétrica, que yo tenía que aprender cómo poder volver a recrear con mi cálculo una esponja. Y entonces pues dejé mi planeta Marte, mi planeta Saturno, que eran mis favoritos, y mi sueño, de irme en un cohete para poder dedicarme a la matemática, a la ingeniería, y construir un cohete aún más grande. Dios mío, es impresionante este testimonio. Mamá. ¿Habrá cosa de la pica? Sí. ¿A qué? ¿A qué no sabe lo que ha aprendido hoy en la escuela? ¿Qué has aprendido? La fórmula de Sara. ¡Me encanta! ¡Naturza! ¿Qué? ¡Naturza! A mí no me gusta. Es como esa señora de vos, hijo. Sí. La fórmula de Sara, ¿os la enseñó? Sí. ¡Qué bonito! Sí. ¿Sabes que yo la conocí una vez? Espera, que me llaman. Maldita sea, ¿por qué le di un móvil con seis años? Sí, no sé ni funcionarlo, no sé ni apagar. Estás en pleno desarrollo. No deberías estar todo el día con el móvil. Ya, pero la fórmula de Sara me he tirado. Sí. Sí, no me digas. Quiero ir al campamento de matemáticas. ¿Quién sabe? Lo mismo viene. Yo no quiero que venga Justin Bieber. Yo quiero que venga Sara. ¡Dios mío! 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 Bueno, pues nada, al campamento. Mete los cuadernitos y la camisa que tiene para ponerle gomis, por favor. Es que necesitaré una cantiflora. ¡Madre mía, mi madre, cuánta ropa me he echado! ¡No, no, por favor! ¡Ay, niña! ¿Te puedo ayudar? No, Schipler. Ya estoy aplicando la fuerza suficiente para mover mi maleta. ¿Sí? Pero... ¡No! ¡No! ¡Es usted Sara! No estaba preparada para este encuentro tan rápido. ¿Cómo explicarle? Yo... ¡Aquí no ponen nada! Yo tengo una explosión de gozo en mi corazón. Desde que estudié su fórmula... ...quiero ser matemática con usted. ¡Oh! ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, tú sí que podrás estudiar mi fórmula y hacer más para construir un telescopio. ¿Un telescopio? ¿Un telescopio? ¡Ah! ¡Bien grande! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con un buen espejo! ¡Con un buen espejo! ¡30 metros! ¡Sí! ¡Grande como el Coloseo, eh! ¡30 metros! ¡Que se suba con la escalera! ¡Sí! 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 ¡Contaminación lumínica! ¡Dónde el astro, el astronomiero! ¡Todos los astros ven bien! ¡Chile! ¡Chile o España! ¡Chile que me gusta viajar! ¡Ay! ¡Esa niña de seis años, cómo van espabillada! Yo a tu tiempo, cuando yo tenía tu año, jugaba con una esponja y unos planetitos. Y tú ya quieres viajar. ¡Sí! Pero una cosa, soy alérgica a la penicilina, ¿eh? Por favor, no se me den la antibiótica. Bueno, señor. Lo mejor que me va a pasar la vida de estar aquí contigo. Muchas gracias. Seré una persona inspiradora. Yo creo que nos viene un futuro lleno de mujeres de matemática. Por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes, niñas, mujeres, científicas. Sois ejemplos, sois niñas. Y si os gusta la matemática, no tenéis miedo, que es muy entretenida. Vais a disfrutar mucho de lo que vais a estudiar. Y nada, nada, os puede poner entre vosotros y la matemática. Y os animo mucho a seguir mis pasos. Bueno, me da muchísimo la gracia. ¡Gracias! 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 Bueno, yo como aparte de también de estar improvisado, soy acomodador, os digo que os vayáis cómodamente, ¿vale? y después de que no sufráis el salido. ¡Disfrutéis de las dos!